Fórum, el valor del conocimiento. El primero de ellos consiste en cuál es el propósito de la creación de este canal de comunicación entre la Procuraduría y la Ciudadanía. Pues debemos decir que en el boletín 757 del 3 de octubre del 2014, la Procuraduría señaló nuevamente la importancia del grupo especial de supervigilancia del derecho de petición. Consiste entonces en un grupo de personas que podrán recibir todas sus quejas e inquietudes al correo vigilancia derecho de petición arroba procuraduría punto go punto co. Resolvamos nuestro siguiente cuestionamiento. ¿Qué facultades tiene la entidad encargada de recibir las quejas de la ciudadanía? Pues este grupo especial de supervigilancia del derecho de petición tiene la facultad de solicitarle a la autoridad administrativa, órgano, persona natural o entidad particular que dé respuesta de fondo y oportuna al derecho de petición. Y en ocasiones podrá intervenir cuando no se ha dado respuesta en el término señalado en la ley. Esto es 15 días hábiles para las peticiones de información, 10 días hábiles para la recepción de documentos y 30 días hábiles para resolver consultas. Si estos tiempos no se cumplen, usted podrá enviar un correo con copia del recibido de su derecho de petición y este grupo inmediará por usted en aquellas entidades. De esta manera entonces podrá usted tener una pronta solución a su petición y si las autoridades llegasen a omitir este deber, pues este grupo especial pondrá aviso a la autoridad disciplinaria competente. Esperamos que esta novedad sea de su interés. Recuerde que pueden consultar nuestro portal www.forum.com.co y conocer sobre más novedades. Hasta pronto. El valor del conocimiento.